3. Reina Isabel II recibió una visita familiar en el castillo de Windsor luego de su estadía en el hospital la semana pasada. Según informes recientes, la familia de la reina se apresuró a estar con ella después de su primera estadía en el hospital en ocho años, según descubrió MailOnline. MailOnline publicó fotografías del hijo de la reina, el príncipe Andrés, y su nieta, Lady Louise Windsor, disfrutando de un paseo a caballo por la residencia real. Los médicos reales aconsejaron a la monarca de 95 años que fuera vista por especialistas en Londres el miércoles por la tarde después de que se viera obligada a cancelar su visita. Un portavoz del palacio de Buckingham dijo, siguiendo el consejo médico de descansar unos días, la reina asistió al hospital el miércoles por la tarde para realizar algunas investigaciones preliminares. Regresó al castillo de Windsor hoy a la hora del almuerzo y se mantiene de buen humor. Se cree que el equipo médico actuó por precaución para que ingresara el miércoles. Sin embargo, según el Times, una fuente cercana a la reina dijo, está hecha polvo. A pesar de informes recientes, su majestad regresó a su escritorio el jueves después de pasar la noche en el hospital el miércoles por la noche. La reina estaba decidida a que el mensaje de Windsor debería ser... La reina ha pasado mucho tiempo en Windsor, incluso durante los últimos meses de la vida del príncipe Felipe antes de su muerte en abril de 2021. Lady Louise, de 17 años, fue elogiada recientemente por su participación en el documental de BBC One para conmemorar la vida del duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, quien falleció trágicamente pocos meses antes de cumplir 100 años el 9 de abril. La editora real del Daily Mail, Rebecca English, escribió en Twitter, pensé que parecía una joven bellamente segura, genuina y elocuente. Uno para mirar. Durante el documental de una hora, Prince Philip, de Royal Family Remembers, Lady Louise habló sobre su amor por conducir carruajes y cómo pudo obtener conocimientos de su difunto abuelo. El miembro de la realeza de 17 años dijo, «El duque de Edimburgo ha estado tan involucrado en mi conducción que ha sido tan encantador, aunque un poco aterrador porque él inventó el deporte en gran medida». Les mires de Edimburgo ha estado tan comprometido en mi-carno. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image.